El Pleno de la Asamblea Legislativa condecoró este jueves a la Embajadora de los Estados Unidos en el país, Mari Carmen Aponte. Los legionarios le entregaron la Orden al Mérito 5 de Noviembre de 1811, próceres de la Independencia Patria, por su labor de apoyo en el país. Quiero agradecer a la Asamblea Legislativa por honrarme con tan importante condecoración. Significa mucho para mí que me dedique un reconocimiento a este órgano del Estado, cuyo propósito es representar la voluntad de ese pueblo que yo quiero tanto, el pueblo salvadoreño. Durante su discurso, la diplomática saliente hizo un llamado a la clase política para que se unan por el bien de la nación. Diputados, aquí hoy se les ha otorgado la extraordinaria oportunidad de escribir el destino del Salvador. No la desperdicien. La gente los eligió con la esperanza de que ustedes pudieran construir algo mejor para este país. Ha llegado la hora de que el único color que importe en este salón sea el azul y blanco de la bandera salvadoreña. Durante la entrega, parlamentarios de las diferentes fracciones legislativas manifestaron sus muestras de agradecimiento por el trabajo que Aponte realizó para el beneficio de El Salvador. La embajadora María Carmen Aponte es una apasionada del trabajo a favor del pueblo salvadoreño y eso nos ha marcado a todos. Con honorabilidad, cuidado, tenacidad, solidaridad, simpatía y profesionalismo, debe hacer sentir a su pueblo y a su gobierno muy orgullosas de la labor que usted desarrolló representando al pueblo estadounidense y al gobierno del presidente Obama.